¿Qué es el campo de juego? ¿Qué es el campo de juego? La cancha está verde, producto de las lluvias y de la época que estamos viviendo, pero no hay que dejarse engañar por lo que se ve, sino hacer un estudio más minucioso, más de cerca y ver que hay muchos huecos que son peligrosos para el desplazamiento de los jugadores. Es por eso que estamos colocando la arena para poder nivelar estos pequeños huecos que hay por miles en toda la cancha y luego hacer que la cubierta del césped sea uniforme. Bueno, el fútbol nos apasiona a todos y todos quisiéramos jugar en un césped muy bueno, pero hay que tener paciencia. El césped no solamente es un gustito caro, sino necesita un periodo de espera para poder tener un producto de buena calidad. Es muy importante continuar con el mantenimiento, no solamente a cargo del profesional que va a estar todos los días acá en la cancha, sino de parte de los socios también. A futuro se va a ir acelerando la recuperación. Yo espero que antes de los tres meses podamos utilizar esta cancha.